Señores, ya es oficial La Materialista y Eury Matos son esposos. Villalona. Bueno, la artista dominicana Yameiri Josefina Infante Honoret, mejor conocida como La Materialista, y el empresario artístico Carlos Eury Matos contrajeron matrimonio en la noche del sábado en una ceremonia íntima entre familiares y amigos. Dice ella, me casé con un chico que me mandó a hacer un vestido por cada día de semana, porque me dijo, contigo me gusta exagerar. Ay, me gustaría también. Escribió la cantante en la red social. Así que el pasado sábado La Materialista se casó ya formalmente, es La Señora, ella quiere que le digan así, La Señora de Matos. Así que no me gusta eso del de mat, del de, un apellido de hombre, pero la ley dominicana lo establece así. Mientras tanto, felicidades para ella. Bueno, mi opinión es, está chula la boda, todo bien, todo chévere, felicidades a ellos, La Materialista, ¿verdad?, que le llegó su momento de casarse, Eury Matos también, que aparte de que Franco Macorizano, ¿verdad?, uno también le desea su bueno deseo. Pero esperemos que este matrimonio sea duradero, que no sea abulto en las redes ni paquete, porque a través de estos últimos años, en estos tiempos de las redes y los fenómenos, hemos visto como se arman unos matrimonios, que nada más se habla de eso, y a los dos meses tú luego ves que te han dejado. Sí. Entonces, si usted me está dando pa' llorar en las redes con este matrimonio, que no se han callado desde el fin de semana, desde la gritería, de que hay vestido, de qué sé yo qué, para saltarme a los dos meses o a los tres meses, que se dejaban por X razón, como una ahí, como la Gaby de sangre. ¡Ay! Que jaltaron tanto con esa boda, la transmitieron en vivo. Jesús, yo creo que invitaron hasta el Príncipe Carlos, no sé por qué no vino, de tan glamurosa y tan fabulosa que era esa boda. ¿Panamá ha durado un año casado? No, ¿me entiendes? Está bien, porque ellos son figuras públicas, pero si usted va a hacer una cosa, hágalo ya, no tiene que estar alardeando tanto. Al final eso es algo de la vida, tú te casas, se celebran miles de matrimonios, no hay que alardear tanto, porque ahorita usted se deja. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no expongan tanto su vida amorosa. Su vida privada. Su vida, no sé, sí, su vida de ellos, tanto público, porque ahorita le puede afectar, ¿me entiendes? Se dejan de seguir en la red, y ya la gente empieza a especular, porque es que la exponen tanto en las redes sociales, ¿me entiendes? Hacen una serie con eso, una novela, entonces, dejan que la gente se meta, el que no se ha desayunado la mañana, viene y comenta, y se dejan de seguir, y se casan al otro día, oye, y ya ahí se corre la voz, ¿me entiendes? Entonces, aparte, de que hay muchas paginitas ahora, atención, hay muchas páginas, que eran de que de la creíble, que la gente creía, la gente que creía, que están poniendo muchas noticias falsas, sin investigar, ¿me entiendes? Ven una cosa, y no lo investigan, y lo postean, que eso es otra cosa, que hay que criticar, y villalona. Claro, claro. Aquí hay páginas, de esas, de esas, de esas que uno las sigue, que son de la buena, que últimamente, postean algo en las redes sociales, sin investigarlo, mire, el otro día, tú te acuerdas, el para que pusimos aquí, de la Habana de los pecados, que él hace comedia, y hace videíto como de reflexión, el otro día salió un video de Viral, que en Boca Chica, que él y le posan, se graban, hacen ese tipo de chercha, que él y que te voy a tirar una piedra, y le arrebató la cadena, eso salió en todos lados, ¿me entiendes? O sea, primeramente no investigan, ven un video, que se va a abrir ahí en TikTok, y lo postean de una vez, dígase cachicha, los mocanos, y todas esas redes, que supuestamente son para dar noticias creíbles, una vaina falsa, que no lo investigan, ¿me entiendes? Entonces, a la materialista, ahorita pasó algo, con el Instagram de Orimato, se lo hackearon, en la mañana, y no aparece, que la materialista lo sigue, y ya hay un rebus, ya hay un rebus por eso, así que empiezan la cosa, ¿sabes? Sí. Ay, mira, no lo sigue, ¿y qué será? Y empiezan a inventarse cosas, entonces, eso pasa, cuando usted expone demasiado su vida privada, su vida personal, en las redes sociales. En este caso, ya como pareja, pues ellos tienen que cuidarse de eso, y no, como tú dices, ahí yo estoy de acuerdo, en no exponerse tanto, no, verdad, pero, ellos son pareja, y son figuras públicas, sobre todo, Eury, que es el manager del Alfa, son figuras públicas, pero lo que te digo, cuántas figuras públicas no se han casado, pero tranquilo, porque ellos tienen ahora, ya que son adultos, ellos tienen que saber, que, quizás pueda haber, sobre lo cual, cierto nivel de escrutinio, tú sabes, cuánto cuesta un álbum de fotos, y después te puede decir que lo hace, para tirar eso a la basura, porque se dejan al año, concha bebé, eso debe picar, ahora, bueno, porque ella no lo va a guardar, ese álbum de fotos, mira, cuando yo me cae concha bebé, pues ellos le dan, haciendo verdad, usted lo guarda, un álbum de fotos, después usted se deja de una mujer, eso se bota, yo le dije que yo no le hablo, eso se bota, yo lo he dicho aquí en el aire, no me dejen, no me hablen más, haciendo verdad, las diferencias entre, chávez y gaby, y estos muchachos, mira, recuerda también, que el que pueda hacer paquete, que lo haga, ellos hicieron su boda, con todo su pompe y su vana, y le dieron para allá, cinco vestidos, la señora, ya ney, cinco vestidos, porque ellos pueden, que le den para allá, ojalá yo, ojalá yo una boda, aquí en el, en el, yo creo que, cuando usted se zona tanto o algo, la vida privada de cada quien, yo, yo la respeto, pero el día que yo me vea con fama, es más, las redes mías, usted ven poco, la familia mía, la mamá mía, porque figura, de gorillo, tú ves, pero usted no ve, usted ha visto lo mío, en todos lados, y tengo 10 años, casado, que no todo el mundo, a esta edad, lo tiene, pero, yo veo que eso bonito, y cuando usted, del paso de casarse, usted tiene que estar claro, y saber todas las mañas, ¿qué tiempo tienen ellos? ellos tienen unos, tres o cuatro años, bueno, y antes de eso, usted, no, 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 trabajó en secreto, Villalona, pudo aburromanse, pero no tienen el tiempo suficiente, porque conoce una persona, pero que no toda la pareja, le aplica a eso, porque hay pareja que se, que hay que descargar, que ellos tienen mucho tiempo trabajando, pero eso no, no asegura que ellos, ese tiempo yo lo tengan de mate, de conociéndose de novia, hago, porque una cosa, tú conocerme, es un área de trabajo, y otra cosa, conocernos íntimamente, o de matar, pero tú sabes que es pareja, que dura un año, verdad, de novio, y dura del resto del mundo, y después hay otra gente, que dura nueve años, y se divorcian, después de casarse, o sea, eso, el tiempo entre las parejas, eso en función, pero está bien, Villalona, mira, algo que es así, mira, que hay que durar cinco años, obligado, lo que yo quiero, lo que yo quiero, lo que yo quiero que tú entiendas, Villalona, no es una de si hay, que, usted tiene que conocer, el camino, saber que cuando le duele la barriga, la materialita, que ella toma, tú ves, de cuando ella está en cara, qué le pasa, tú me entiendes, sí, qué le gusta comer, qué toco los otros, qué, cosas, que yo sé, que todavía ellos no lo han, tenido, pero, bendiciones, y que papá Dios lo siga, porque el tipo, no es buena persona, conocemos a Eury, y tipo, humilde, a pesar de que tiene tanto dinero, y es una persona, o sea, maneja el artista urbano, es más popular, y un tipo sencillo, a ella nunca la he visto, ni me he tratado, pero se ve que es una buena muchacha, pues esperemos en Dios, que esto sea para largo, y que en 10 años, 20, sigamos hablando de esta boda, amén, y a la gente se dejen ahorita, pero de Kazan, y a la gente, que no hay, oye, desde el sábado, para que a muchos, con toda la materialista, por esa boda, la gente que no ha desayunado, y que no ha comido, y viene a criticar la materialista, que por qué, que por qué se casó de blanco, pero venga acá, no, porque hay gente, Villalona, que no se están alimentando bien, exacto, porque están usando teléfonos, comen con el teléfono, y la gente se casó de negro, yo no sabía que la gente se casó, se casó como uno quiera, de blanco, de negro, como quiera, pero que nadie puede criticar eso, de rosado, de rosado, de rosado, de rosado, de rosado, no importa, la boda mía va a ser diferente, corillo, mucha gallinita, tuve moro, el coro, tuve, pero algo formal, un velo y todo, está bien, una pantalla grande, para que machito y lo que se fuera, salgan ahí en la pantalla grande, para los que están, para que el lado, no, un live, un live del pueblo, la boda, la boda, una pantalla grande, la boda, así es, y todo el mundo, el corillo, los locos míos, tú ves, los locos del barrio, bañalos, jodías, me siento si ahí veas, tú ves, de noche esquiadas, vamos a ir bizcocho, vamos a ir, que no bailo como bizcocho, el mundo bailando, pues es bien que se casen, pero deben conocerse bien, y que papá Dios los bendiga, y que sigan ahora, ellos querían casarse, ya están casados, vamos a ver que eso sea amor y amistad, bien.